Alguien habló esto de lo que hizo el internet Lo que hizo el internet fue Imagínate que había una persona En 1980 que le gustaba vestirse de bebé Entonces imagínate Un día esa persona estaba sola en su casa Y se vistió de bebé Y salió al patio Vestido de bebé porque le gustaba estar vestido de bebé La vecina le habló a la policía La policía arrestó a esta persona por haberse vestido de bebé Y a la chingada ¿Sabes? O sea, no te vuelves a vestir de bebé Y ya No, no es así, güey El internet lo que hizo Fue que Tú posteabas me gusta vestirme de bebé Y encontrabas a las otras 80 personas Que también les gustaba vestirse de bebé Entonces ahora Están en el lobby del Hilton Hacen un evento de gente que le gusta estar vestida de bebé Entonces el internet Hizo que mucha gente encontrara su comunidad Aún y cuando fuera una comunidad de 400 personas Y ahora Tenemos comunidades, hay comunidades de gente que se viste De perro o de lobo Sí, sí, sí Y sin saltar una cola en el culo, güey Sí, sí, sí O sea, ¿cómo, güey? Cuando estaba buscando los disfraces ¿Cómo, güey? Me salió uno de esas madres Un butt plug con una cola de zorro Por eso, es de que el internet está permitiendo muchas cosas también Es de, hold up Hace 20 años te meten al bote, güey Pero Ahora es de que, ay, sí, todo está bien Pues es que Mientras no dañes a nadie Sí, todo está bien, güey Mientras no dañes a nadie Todo está bien, güey Es lo que creo yo Pero También El tema específico de los fetiches es muy interesante Porque la teoría psicosexual está bien cabrón O sea, tú dentro de tu cabeza tienes dos partes El inconsciente Y el consciente El inconsciente tú no lo puedes explicar Simplemente te arroja cosas que deseas Ahora, tú puedes decidir de cierta manera Si hacerle caso a eso que deseas o no Pero eso que te arroja tu inconsciente No lo escogiste tú Muchas veces constituye por tu infancia Imagínate que La primera vez que tú descubriste Que te gustaba una mujer Era porque viste a tu maestra No sé, güey En alguna situación Y ese evento en específico Significa el resto de tu vida Y te genera una atracción a morras Que se visten de maestra O sea, esas cosas tú no las puedes controlar, güey O a lo mejor Hay una misma experiencia que poder vivir una persona Por ejemplo, que te arresten vestido de bebé Pues a lo mejor alguna persona lo interpreta Como un turn on sexual Y eso Ellos no los pueden escoger O sea, está esta frase que tú Tú no deseas Tú escoges lo que deseas O no, perdón Tú no escoges lo que deseas Pero deseas lo que escoges Lo que te arroja tu maquinita de inconsciente Pues muchas veces tú no lo controlas Ahora, si te arroja algo que es ilegal O algo que violenta la libertad de otra persona Pues es tu responsabilidad oprimirla Pero mientras no Pues carnal Experimenta con tu cuerpo Haz lo que te guste Y que no molestes a nadie Eso, no molestes a nadie Sí, sí, sí Pero bueno, qué sé yo Yo solamente soy un pie Sí Solamente soy un pie izquierdo Intentando sobrevivir en esta vida de locos En este mundo No 15€ Yo no No, no 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 Yo Yo no Yo no